Música A través de una conferencia regional, el Partido Comunista de Venezuela en Aragua escogió el nuevo equipo político que dirigirá esta tolda en la entidad. El nuevo responsable político del Partido Comunista en Aragua, he acompañado aquí con los camaradas también integrantes de la nueva dirección política del Partido Comunista en Aragua. Esta junta directiva o esta dirección del partido fue producto de la diferente fase de discusión que se generó en el proceso de conferencia nacional desde los organismos celulares, conferencias locales, conferencias regionales y la conferencia nacional. Asimismo, Castillo ofreció detalles sobre la conferencia nacional Pedro Ortega Díaz realizada por el Partido Comunista de Venezuela. En ello tiene que ver con la reafirmación de la exigencia del partido, que le hace el partido al gobierno nacional, de un cambio en la política laboral y económica. Se ratificó la exigencia del gobierno nacional de que se hiciera la nacionalización completa del comercio exterior, es una solicitud o una exigencia que le ha hecho el partido permanentemente. Además de eso, se exige la nacionalización de la banca y una reforma integral del sistema tributario. Dentro de la tolda política se sustituyeron tres cargos más, los cuales quedaron de la siguiente manera. Secretaria de la organización Teresa Moretti, secretario de finanzas Hermes Hernández y como secretario sindical quedó designado José Cuevas.